ahora voy a compartirles cómo elaborar un crucigrama fácilmente rápidamente con la plataforma flip it punto net nos vamos a esta parte donde está aquí plantilla hacemos una copia del documento y borramos todas toda la información que está aquí recuerden que de este lado izquierdo están las respuestas y aquí están las preguntas borramos previamente yo tengo una hoja de cálculo esto es para hacerlo más rápido tengo las respuestas y las preguntas lo copio y lo pego muy bien ya está si observan ustedes que no se ven todas las preguntas únicamente lo amplio y no hay ningún problema en esta parte voy publicar en la web publicar aceptar y ya puedo cerrar aquí y ahora voy a generar el archivo generó el enlace muy importante recalcar que aquí están horizontales y verticales es muy importante recalcar que no le cambien o lo quieran traducir al español porque entonces se genera un problema aquí en el en el crucigrama lo dejemos como está esto es para imprimirlo no funciona para que se haga aquí adentro observen no funciona lo que sí funciona por ejemplo es si yo quiero ver las respuestas le doy a esta llavecita le doy nuevamente a la llavecita y desaparece si yo hago un recorte voy a mostrar cómo se hacen los recortes o una captura de pantalla o mando a imprimir si yo hago un report un recorte esto se convierte en imagen es una imagen le vamos a poner cruce 1 lo voy a mandar a mis imágenes y yo quiero que mis alumnos puedan realizar el crucigrama pero pueden estar uno al lado de otro uno atrás del otro género otra forma y le doy aquí y vean se generó otra forma nuevamente hago otro recorte distinto le pongo cruz y 2 esta actividad es muy agradable para desarrollar y fortalecer la comprensión lectora este crucigrama lo elabore con la asignatura de geografía de quinto grado como pueden ustedes observar aquí me faltó cambiarle de nombre así que lo puedo hacer en este momento si a ustedes les sucede eso no pasa absolutamente nada listo ya está lo que hago es únicamente publicar en la web ya está todo el documento y ahora si generó mi crucigrama y vean se genera otra forma pero ya lo tenemos mientras más texto ponga yo más preguntas más respuestas menos cabe el crucigrama en la hoja así que yo les recomiendo entre 10 12 13 máximo 15 no más porque si no el crucigrama no va a caber en dado caso que el crucigrama no se ubicará perfectamente en esta hoja lo que van a hacer es muy sencillo van a darle aquí hasta que encuentren la forma que mejor se adapta y cabe para que puedan hacer su captura de pantalla o puedan imprimirlo porque recuerden que aquí es para imprimir vean si cabe en la hoja pero si no entrará en la hoja entonces lo que voy a hacer es cambiar de forma espero que sea de utilidad hasta pronto antes de que se me pase en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que ustedes utilicen este crucigrama de geografía para quinto grado de educación primaria y y y